Aplausos Los gritos de una voz intransigente Recumban desde el seno de la iglesia Donde algún arzobispo madrileño Se empeñe en castigar nuestras conciencias Pues según él, una mujer no debe de tener derecho A decidir por el futuro de su vida Y por la vida de su pequeño ¿Cómo se atreve a criticar ciertas cuestiones Y a darnos clases de valores inmolales? Si debatir sobre el aborto de algún hijo Solo se entiende desde el vientre de una madre ¿Cómo se atreve a la lucha de la familia? Si buscar comida en manos nunca tocan Nunca es suave tanto de la belleza que a mí me entrega Mi compañera En sentirse amado Y amar a quien tuvo a su vera Usted que guardó los pecados en su sacristía Sobre violación y a criaturas perdidas Pretende juzgar mi forma de pensar Dios venga a contarme sermones en clave cristiana Que solo pretendo encontrar un mañana Y no me hable de los hijos Porque aunque le llame padre De esa palabra usted no sabe nada ¿Cómo se atreve a cortar?